No pases por alto los signos del coronavirus bovino. El coronavirus tiene una alta prevalencia en la población bovina y es uno de los patógenos víricos más comunes identificados en PCR. Aunque no es letal, sus efectos no deben pasarse por alto. Aunque no existe una cura real, la prevención contra él puede tener importantes beneficios para tu rebaño. Veamos por qué el coronavirus bovino infecta tanto el tracto respiratorio superior e inferior como el intestino. Se propaga muy fácilmente por el contacto directo con partículas víricas presentes en las heces, las secreciones nasales o el ambiente. El virus se dirige específicamente a la mucosa traqueal modificando su consistencia en cantidad, ya que es esencial para una respuesta inmunitaria adecuada del tracto respiratorio, crea una puerta de entrada para los patógenos secundarios de la enfermedad respiratoria bovina. Además, el virus puede permanecer activo durante al menos 24 horas tras la exposición, lo que supone un riesgo importante de transmisión indirecta. Según un reciente estudio de prevalencia realizado en varios países europeos, todas las explotaciones son seropositivas al coronavirus y este circula activamente en las granjas, afectando sobre todo a los terneros. Sus síntomas incluyen diarrea neonatal, disentería de invierno en vacas adultas e infecciones respiratorias como la ARB en terneros jóvenes, así como fiebre de embarque en animales de cebo. La higiene y la prevención con vacunas son las principales herramientas que disponemos contra este virus sutil pero peligroso. Mantente alerta y no subestime sus efectos. ¡Gracias! ¡Gracias!